Bienvenidos a Mylogi Tutoriales. En esta dirección de aquí también pueden ver mis tutoriales. Y si quieren pueden suscribirse también. Gracias. Hola, soy Lola y voy a hacer unas listas desplegables con un formato condicional. Aquí dependiendo de si la calificación de las ventas en estos meses ha sido buena o mala, pues en esta parte de aquí es donde estará la calificación. Si ponemos que ha sido mala se pondrá en rojo toda la fila. Si pondremos bueno en verde y si ponemos en regular, pues en naranja. Entonces para eso vamos a seleccionar primero estas líneas de aquí. Y ahora vamos a datos y validación de datos. En la ventana que nos sale, aquí en permitir, marcaremos lista. Lo tenemos marcado a la lista. Y en esta parte de aquí, lo que marcaremos será esto. Y le decimos aquí a la abrimos y decimos aceptar. Entonces aquí ven que tenemos unas listas, unas flechas, perdón, que le damos a la flecha y nos sale bueno, regular y malo. Lo que tenemos puesto aquí. Le demos a la que le demos, en todas nos sale eso, ¿eh? ¿Veis? Que tenemos eso así. Entonces ahora, por ejemplo, aquí vamos a sacar en la una bueno, en la otra vamos a poner regular y en la otra vamos a poner malo. Ahora vamos a seleccionar toda la lista esta. Y desde aquí iremos a inicio y a formato condicional. Hacemos un clic en la flechita y marcaremos aquí en nueva regla. Le damos aquí. Nos sale esta ventana que marcaremos la última línea de aquí. Que pone, utilice fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Seleccionamos esto de aquí. Y ahora en esta parte de aquí, pondremos, haremos un clic aquí. Y se nos pone eso ahí. Pero ahora le vamos a dar dos veces a la tecla F4. Pondremos el signo igual. Y abrimos comillas. Y ahora voy a poner, bueno. Bueno, y cierro las comillas. Abro esto de aquí. Y ahora vamos a formato. Como he puesto bueno y es el verde, pues voy a coger el color verde. Y ya le digo aceptar. Y en esta otra parte de aquí lo mismo, le digo aceptar. Y entonces ya pueden ver que se ha puesto toda la fila en verde. Pues ahora vamos a seguir con los otros. Selecciono también lo mismo esto. Ahora con esto seleccionado, pues hacemos igual. Voy a inicio y a formato condicional a la flecha. Y hago nueva regla. Selecciono también lo mismo. Y pongo en esta parte de aquí. Pues hago igual lo que pone aquí. Hago un clic. Le doy dos veces a la tecla F4. Pongo el signo igual. Abro comillas. Y esta vez pongo regular. Y cierro las comillas. Voy a formato. Y entonces elijo el naranja. Le digo aceptar. Y en esta parte de aquí también aceptar. Y ya pueden ver que se ha puesto en regular también en naranja. Podemos ahora si queremos sacar todas las flechitas y verán que al poner, por ejemplo, los manos se ponen todos y al sacar las estas, pues también depende del color que saque, se pondrá. Esta como veo que no es muy alto, le voy a poner mal. Esta que ya es más de esos, voy a poner bueno. Y al poner bueno, ya veis que se ha puesto en verde. Esta de aquí le voy a poner regular. Y ya se nos ha puesto también naranja. Esta le voy a poner bueno. A esta le voy a poner malo. Esta le voy a poner regular. A esta también regular. Bueno, a esta malo, que es bastante baja. A esta le pongo regular. Y a esta otra le pongo bueno. Entonces ya pueden ver que se pone del color que pones aquí. Ahora voy a hacer lo mismo. A inicio y a formato condicional. A nueva regla. Lo mismo que antes. Esta línea de aquí. En esta de aquí. Volveremos a poner esto. Dos veces. A la tecla F4. Y el signo igual. Esta vez escribiré malo. Bueno, primero las comillas. Perdón. Pongo malo. Cierro las comillas. Cierro las comillas. Y voy a formato. Y en este caso. Pues voy a coger el rojo. Como hemos puesto malo. Voy a coger el rojo. Le digo aceptar. Y aquí también le digo aceptar. Y entonces. Hay que no había. Perdón. No había seleccionado. Después de que sacó todas. No había seleccionado esto. Voy a inicio otra vez. Y al formato condicional. A nueva regla. Lo mismo aquí. Aquí pongo este sí. Dos veces la tecla F4. El signo igual. Y las comillas. Y pongo malo. Y cierro las comillas. Voy a formato. Cojo el rojo. Le digo aceptar. Y aceptar. Y entonces se ve que se ha puesto. Las que ponen malo en rojo. Las que ponen bueno en verde. Y las otras en regular. Pero si ahora. No quiere decir que estén. Siempre así. Por ejemplo. Yo a esta. Que pone aquí ahora malo. Saco una que ponga bueno. Pues entonces se va a poner de verde. O sea que no es que. Se queden fijas así. Del color que me han salido ahora. Sino que. Depende de lo que pongamos aquí. Es lo que sale. En esta. Que eso. Le voy a poner ahora. Por ejemplo. Bueno. Que también parece un poco más mayor. Le pongo bueno. Y ya se pone también en verde. Esta. Le puedo poner malo. Y se los pone en rojo. Y se los pone en rojo. ¿Eh? Entonces así. Dependiendo de que pongamos aquí. Bueno o malo. El color solo se cambia. Entonces. Hasta aquí. Este tutorial. Espero que. Les guste. Y se animen a hacerlo. Si lo necesitan. Claro. Y hasta el próximo. Gracias. Gracias.